...y armando toda la actividad, es Diana, Diana, puedes levantar la mano a ver si... Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por esto. No, por favor. Está Cristian también, que es una persona que trabaja ahí, no docente, pero también de la escuela. Sí, no, es docente, pero es de contabilidad. Ah, docente de contabilidad, yo pensé que estaba trabajando la parte contable. Hay una señora al lado de Cristian que está ahí saludando. Sí, también docente, esposa, que en su momento trabajó con nosotros y hoy siempre está ahí, se suma con nosotros, porque nos apoyan todas. Buenísimo. Y el resto son chicos, bueno, estudiantes, y que ellos, creo que no sé si yo te había comentado, ellos ya estuvimos nosotros por allá, por Manolo Campo, proyectando... Pasamos Camila, la primera vez que fuimos, fuimos con Camila, y que nos acompañó Gallardú, Claudio Gallardú, y después fuimos con El Hombre al Lado y Eugenia Alonso. Mirá, qué bueno. Así que recién comentábamos un poquito que la... como tres películas muy diferentes, ¿no? Está bueno porque es un pantallazo de realización, de narrativa, de todo, de historias como muy diferentes. Y Camila me encanta, me encanta, es una película que me parece maravillosa. Sí, totalmente. Camila es a mí también. Camila, Camila. Bueno, aquí estamos. Chicos, ustedes son los que van a comandar este navío, así que cuando quieran que tengan... Yo sé que Diana me comentó que estuvieron pensando algunas cosas, entonces está bueno si esas cosas aparecen, así que conversamos con Lorena. Bueno, no sé si alguno quiere arrancar. Acuérdense que nosotros los adultos, o sea, estábamos, pero es de ustedes el espacio. Bueno, pueden usar el chat también, ahí está la primera. Sí, no, es el nombre de mi hermano. ¿Cómo surgió la idea de hacer la película? Digamos, ¿fue porque era una fan de la cantante o por el simple hecho de hacer un homenaje? Díame, por favor, te pido. Fue porque a mí me gustaba mucho Gilda, pero no era una fanática de la cumbia. O sea, me gusta más el rock, por ejemplo, y el tango. Y lo que pasó fue que tenía un CD de ella, y escuchaba sus temas, y en un momento escuché uno de los temas, que es No me arrepiento de este amor, y dije que este tema perfectamente podría haber sido un tango. Porque tiene algo como muy melancólico, la letra, la letra es rara para una cumbia. Me pareció como que tenía un lenguaje metafórico incluso, toda una construcción en la letra. Y dije, ¿quién habrá escrito esta letra? Entonces me puse a investigar un poco y descubrí que era ella, y que de hecho es el único tema de ella donde ella sola hace letra y música. En el resto está siempre Toti. Y me pareció maravilloso, entonces empecé a investigar un poco más. Yo sabía, lo que sabía de ella era muy poquito. Era que ella era una maestra jardinera, que tenía dos hijos, que estaba casada, y que un día se había querido dedicar a la música, y bueno, que había muerto en este accidente fatídico, donde muere la mamá y la hijita también, y los cuatro músicos de la banda. Y bueno, me sorprendió un montón, empecé a investigar un poco, medio por arriba, y me fui enterando de quién era ella, y le fui, o sea, me pareció como muy interesante también, ella como autora. No solo por el momento en el que estamos hablando, estamos hablando del año 96, donde la cumbia todavía no había hecho esa explosión, que sí hizo un poco después, y digo, la cumbia hasta ese momento, esto igual es personal, ¿no? Pero yo lo crecí, era más como de... Ahí tenemos... Ay, perdón. Hay una... ¡Oh! Hay una alumna, una alumna nueva. ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, bien. ¡Hola, hola! ¿Me escucha bien ahí? ¿Me escucha bien ahí? Yo no quería interrumpir a Lorena, porque estaba muy interesante lo que estaba diciendo. No, interrumpí, interrumpí, tranquila. ¿Cómo les va? ¿Qué les pareció? Bien. Bien, bien, yo de la emoción se me salió a la pantalla todo, casi me muerto, que nomás era sorpresa para todos, aclaro, la profe tampoco sabía nada de eso. Lore me invitó y me dijo, estate pronta, y yo entré, y escuché a Lorena charlar, y decía, hola. No, 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 yo creo que quedamos todos pasmados, así que bueno. Bueno, me voy. ¿No? ¿Cómo estás, Lore? Bien, a ti. Ahí las voy pasando, porque estoy desde el teléfono y no puedo verlos a todos, pero voy pasando. Ah, ¿son una bocha? ¿Son los cuantos? ¿Son los cuantos? ¿Cuántos son los cuantos? ¿Así que les gustó la película? Están silenciados todos, ¿no? Sí, están como muy bien. Bueno, si estás hablando vos, yo sigo acá escuchando. No, no, bueno, no, eso, nada más, digo, cerrar un poco esa respuesta. Que ese fue el origen de todo, ¿no? Como el entusiasmo por ella, por las letras, porque era autora, porque era una mujer para la que era mucho más fácil quedarse siendo Miriam, y, sin embargo, decidió otro camino, un camino difícil, lleno de obstáculos, pero estaba dispuesta como a atravesar esos obstáculos para lograr ser quien quería ser. Y ese me parece que era como el entusiasmo y lo que nos seducía, ¿no? Un poco. A Nati y a mí. ¿No, Nati? Coincido al 100 con vos. Acá, bueno, hola Natalia, ¿qué tal? Yo soy Ricky, y acá es gente del equipo de la Fundación. Veo que, no, que algo pasó, o a mí, que de repente desaparecieron muchos. Entre ellos y si quisieran él. No, no, claro, debe ser una cuestión de, los que se desaparecieron, ¿qué son de Manuelo Campo? ¿Que están en Manuelo Campo? Ah, la profe. Sí, ahí le voy a poner un mensaje. No tengo que falta. Para ver. No, capaz que hubo algún problema. Claro. Algunos de los chicos están. Falta Diana. Ahí va apareciendo. Me apareció uno. Ahí va. A ver. Tati Colaco. Diana también. Ahí vuelven, ahí vuelven. Sí. Es que, la conmoción que produjo. Es que chaste la red, Natalia. Yo te iba a hacer una pregunta a Nati. Nati, ¿Ricardo no es de Pergamino o de ahí cerquita? Sí, exacto, me dijo que quería saludar, pero yo le dije, no, es mi momento. Ahora le digo si quiere pasar. Por favor, que salude Ricardo. Mientras aparecen los demás lo voy a buscar, Banken. Dale. Aparte está en la película, Ricardo. Claro. Me muero. Yo quiero sacar una foto ya en este momento. Soy re cholula. Obvio. Ya, ya, saquen fotos, no cuelguen la cámara. Si quieren sacar, hacen así. Y, como yo, Vicky, sacan fotos. Algunos quedaron muy helados y desaparecieron. Las chicas quedaron, ¿dónde están? Ahí se van con la cámara. Fue a buscar a Ricardo, a Ricardo Moyo. Estoy disfrutando. Ahí estoy, ahí estoy. Porque les contaba que Ricardo, yo me acuerdo que Ricardo me contó a mí, que él es de un lugar cerca de Pergamino. Y, bueno, entonces cuando me dijeron que era una escuela de Pergamino, me acordé y le dije a Natalia, que me pareció interesante preguntarle a él de dónde. Seguro que ustedes conocen. De la Plaza San José. Qué grande. Hola, esto es muy... ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy fuerte, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. La Plaza San José. ¿Cómo? ¿En la plaza nació? ¿Qué pasó? ¿Cómo en la plaza? No, bueno, en el Hospital San José. Ahí no me... Ahí va. Enfrente de la plaza, entonces. Exacto. Yo vivía justo enfrente de la plaza. Bien. Yo estoy a unas cinco cuadras de ahí, más o menos. Ah, mirá. Bolivar Colón, es por ahí. Ahí. A cuadra y media de Bolivar Colón. Ahí va. Ah, buenísimo. Bueno, ¿todo bien? Esperamos con mate cuando quieras, entonces. Perfecto. Hace un tiempo estuvimos por ahí dando unas vueltas y fui a la casa donde había nacido, estuve un rato por ahí. Bien. Bueno. Bueno, lo dejo con Natalia. Gracias. Les mando un beso grande. Un beso. 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 Bueno, chicos, ahora, si bien creo que alguien pensaron en las preguntas que pensaron para Lorena, ahora tienen que repensar y hablar con Natalia y Lorena. Es como lo mismo. Es como lo mismo. Sí, porque la verdad que creo que coincidimos en muchos puntos en relación a Gilda. Entonces, ella puede contestar por mí y yo puedo contestar por ella si quiere. Va, no sé qué digo. Bueno. Perdón, ¿puedo acotar algo? Muy chiquito. Yo soy Yamila. Hola, Yamila. Qué bueno, qué bueno que se hayan podido encontrar las dos, entonces. Porque la idea de una y que la haya podido sentir la otra, eso hace que también nosotros hayamos podido percibir lo que percibimos cuando la vimos a la película. Completamente de acuerdo. Yo creo que las ganas de ambas y el amor por Gilda y también el trabajo duro, porque costó mucho hacerla, pero ese sentimiento tan genuino que las dos teníamos de hacer una película hermosa, un hecho cinematográfico sobre una mujer que admirábamos, hizo que se viera plasmado. Porque claramente ella escribió la historia junto con Tamara, la coautora, ella dirigió cada escena, dirigió los actores, pero el hecho de encontrarse en este mismo sueño con una actriz que desde hacía muchos años quería interpretarla y que la admiraba y que la homenajeaba, pues yo siempre la he homenajeado cuando he podido distintos trabajos, hizo que, bueno, la conjunción de las dos cosas tuviera una química muy especial que se trasladó también al resto del equipo, porque todas las personas que participaron, obvio que en su gran mayoría todos también amaban a Gilda, tenía mucho corazón la película, y eso fue algo que Lorena le puso de ella personal, creo que ella además le pone mucho corazón a todo lo que hace, pero particularmente a este proyecto me parece que se lo sacó y lo puso ahí arriba de la mesa. Qué bueno. Bueno, y ya que estamos hablando de esa conjunción, Lore, ¿cómo fue que, yo creo que nos lo dijiste, cómo llegaste a pensar en Natalia y cómo llegó la propuesta a Natalia? ¿Cómo fue el conocimiento? Yo sabía que, o sea, Natalia, yo la había visto, la vi a Natalia en, no sé, en distintas cosas que hacía Natalia homenajeando a Gilda. Esto que ella cuenta, yo tenía ese recuerdo, por ahí, no tan concreto como después que fui a buscarlo, ¿no? Pero la recordaba, o sea, claramente había una asociación, digo, si uno pensaba en Gilda, pensaba en Natalia. Y en algún momento, no, nada, eso, escuchando, les cuento cuando se me ocurrió esta posibilidad de, me acuerdo que dije, ¿por qué nadie hizo...? Hola, Pedro, ahí le digo a Ricardo porque yo estoy en un Zoom. Ahí sale Ricardo. Genial, genial. La silencio, así no escucha. Genial, genial. Y, bueno, nada, y en ese momento la llamé a Nati y nos encontramos, ella, lo que siempre digo, es que ella, digo, a ver, ella había visto un documental mío, yo no tenía como directora antecedentes para que una actriz como ella, ¿no? Como tan importante, con tantos trabajos hechos, me diera a mí esta oportunidad, porque se estaba arriesgando mucho también. Y ella me dijo, sí, Lore, me encanta el proyecto, vamos para adelante. Y me dijo, lo único, el tema de los derechos, porque ahí me contó un poco la historia de que a ella se lo habían propuesto varias veces y que no, incluso le habían creo que alcanzado un guión o dos, y que nunca habían logrado obtener los derechos por parte de la familia. Entonces, yo me puse en campaña a buscar los derechos con los abogados, y después de un tiempo me di cuenta que los abogados no estaban como respondiendo, y me decidí ir a la casa a hablar con el hijo. Esa es un poco la historia. Ahí llevé una versión de No me arrepiento de este amor, que grabó Nati, especialmente para Fabricio, y después en otro viaje, eso fue una vez, y la segunda vez, le llevé una carta que escribimos juntas, ¿te acordabas, Nati? Sí, obvio. Sí, no me olvido más. De cada momento. Perdón que recién me fui, esto es como si estuviera en mi casa, pero... Sí, fue así, tal cual. O sea, creo que nosotras, no sé si me perdí la parte de que Lorena fue productora en otra película que yo hice anteriormente, Infancia Clandestina, y esto es muy top, pero recuerdo estar en el Festival de Cannes, en una fiesta post-proyección de la película, y las dos nos pusieron a hablar de Gilda, pero tenemos que hacer la película. Y yo le digo, obvio, tenemos que hacer la película, yo la quiero hacer, la quiero dirigir, le digo, yo la quiero actuar. Pero está complicado el tema de los derechos, porque a mí me habían llegado por distintos lugares como posibilidades de hacer, y mismo yo había intentado gestionarlo y no... No, bueno, evidentemente era para que Lorena la haga, y que ella lo lograra conseguir, porque realmente fue la que lo consiguió. O sea, Gilda quería que Lorena dirigiera la película. Y es obvio que quería que yo la interprete, porque... Yo recién estaba pensando, perdón, que me meto, pero ahora empezamos a darle cabida claramente a los chicos. Pero conociendo un poco a Lorena, y también viniendo de ser documentalista, esa obsesión por la investigación y por perseguir las cosas, creo que quizás hizo que vos consiguieras, Lore, finalmente destrabar, seguramente conjunto con la ayuda de Natalia, digamos, destrabar esos derechos, y no un productor, solamente un productor, ¿no? Digamos, vos como realizadora y directora. Sí, sí, yo también, sí, 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 es verdad que nos conocemos hace muchos años, Ricky, no contemos de cuántos años, pero me acuerdo que sí, digo, yo también era productora, ¿no? Y fui productora de la película, y eso hace una diferencia fundamental para mí, porque hay otra necesidad, yo me moría si no la contaba la película, si no la podía hacer, ¿no? Entonces era, para mí era muy angustiante no lograr tener esos derechos. Yo me acuerdo que, no sé si de la angustia o de la conexión que verdaderamente yo siento con ella, y que a Nati sé que también le ha pasado, me acuerdo de soñar que Gilda me decía, si querés los derechos, andá a ver a mi hijo. Y, que era una obviedad, por otro lado, si uno lo piensa, porque era el devedero. Pero bueno, pero digo, yo la vi, ¿no? Y ella me decía eso. Y entonces ahí fue cuando me decidí a averiguar dónde estaba el hijo. Y dije, ¿dicenme ir a la casa? Y me acuerdo que tenía una amiga que me decía, no, estás loca, va a pedir. Más que el no, ya lo tengo. Entonces yo me fui con esa, con esa, este, nada, con esa idea de que podía perfectamente decirme que no, y entonces me preparé una carta, porque dije, si no lo encuentro, si me abre la puerta y me lanza a los perros, si, no sé, me tiras como una piedra, tío. O sea, lo que sea que pase, yo por lo menos le voy a poder dejar la carta donde le explico, de manera un poco más detallada, que está loca, que se apareció ahí en Devoto, en la casa. Y nada, me tomé el tren y me llegué hasta la casa. Me acuerdo que caminé como 30 cuadras, porque como no sabía que en tren había dos Devotos, y ahí, perdón, en Devoto hay dos trenes. Entonces me bajé en uno que era mucho más lejos, así que caminé, pasé por la cárcel, bueno. Y sí, para mí era importante conseguirlo, y dije, bueno, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Total, ya estaba todo como perdido. Y bueno, fue buenísimo lo que pasó. Pero retomando un poco también parte de la pregunta de él, el hecho de que Lorena fuera documentalista, hacía que la película fuera muy genuina. O sea, Lore se tomó el trabajo, que uno piensa que, bueno, es lo que deben hacer, pero no siempre se hace de esa forma tan minuciosa. De contactar a todas las amigas y amigos, a todos sus familiares, a toda la persona que le decían, ella conoció a Gilda, allá iba Lorena a tomar nota, preguntarle, y lo que consiguió fue justamente una película, que si bien es una película ficción, pero está montada como si fuera un documental, porque hasta muchos de los que participan en la película son personas que tenían el mismo rol en la vida de Gilda. Los músicos sobrevivientes, muchísimos de los fans. Yo creo que la película genera también tanta emocionalidad, sobre todo en los vivos, porque las caras que la gente ve que está adorando a Gilda en la película son realmente los fans que las conocieron, o los fans que luego fueron hijos de esos fans, o se hicieron con el tiempo, y entonces ahí se generaba como una simbiosis muy fuerte de amor, de devoción, y también era como verla a Gilda por un ratito, ¿no? Como decir, bueno, yo estoy formando parte de esto que es mágico, que eso es lo que es el cine, el cine es mágico. Uno puede recrear un momento que existió y hacérselo conocer a millones de personas, y cuando contás con una directora como Lorena, que justamente creo que además por su pasión, por sus ganas, pero sobre todo por el talento que ella tiene para el documental, para la investigación, hizo, consiguió encontrar a una Gilda que la gente no conocía. Porque, bueno, la emocionalidad de los vivos estaban puestos más en la gente que en mi personaje, que yo claramente trabajé mucho para que se pareciera. Pero uno pone YouTube y la ve a la verdadera. Lo real era lo que estaba pasando abajo de la escena. Y lo mío era parte de mi interpretación. Pero la Gilda que la gente no conocía, la que no encontramos en ningún lugar, en ningún video, y que no hay registro, y que solamente pueden conocer sus familiares, sus amigos y sus músicos, es la que Lorena logró documentar con muchísima minuciosidad de cómo hablaba, cómo pensaba, qué gustos tenía, cosas que muchas veces en la película ni se cuenta, pero que, como intérprete y como directora, eso estaba muy presente, ¿no? Ella le gustaba esto, hacía tal cosa, su relación con los hijos era tal, con su ex marido era tal, con su madre, cuáles eran sus miedos, porque uno que trabaja de esto sabe que muchas veces pone máscaras para mostrarse. O sea, esto que ustedes ven, que yo trato de ser lo más yo posible, tiene una parte de mí, pero tiene otra que me resguardo para mis seres queridos. Bueno, esa parte que uno se resguarda porque está acostumbrado a estar delante de una cámara y hablar con gente que uno no conoce, y que pones como una barrera para que no te lastimen, Gilda claramente la tenía y que simplemente o solamente se las mostraba a sus personas cercanas. Y esas personas cercanas fueron las que le dieron a Lorena, y por ende a mí también, la capacidad para descubrir a la verdadera mujer, a Miriam, más allá de Gilda. Y creo que la peli ahí la repega porque hace la diferencia. La película no es una película agitera, no es una película, una comedia musical, que vos sí, claramente van a estar las mejores canciones de Gilda que todos queremos escuchar y que nos encantaría verla de vuelta cantar. Pero vas a ver a la mujer, a esa mujer que nos admiró y que sigue conmoviendo, que cumplió un sueño y que fue atrás de eso con muchísimo prejuicio. Perdón, Diana, perdón, hay una pregunta en el chat, una pregunta de Brisa, que dice si fue una tarea difícil realizar la película. Y supongo que la pregunta también cabe para las dos, ¿no? Fue difícil, fue muy difícil. Estaba acordando, Nati, ¿te acuerdas cuando la amiga nos dio los anillos? Todo. ¿Qué más te dio? ¿Ropa, no? Me dio el lápiz de labio que ella usaba. Me acuerdo, sí, es verdad. Sí, nos dio ropa, que sacamos bastante molde, los aritos que ella usaba, de perlitas, anillos, sí. Pero el lápiz de labio fue mortal, lo reuseo, claramente. Y siempre nos acompañaba en todas las escenas. Teníamos una cantidad de amuletos que nos acompañaban. No sé si no entendí yo, ¿quién fue quien les dio la madre? La amiga, una de las mejores amigas. No, la madre murió. En el accidente. Sí, nosotros tuvimos, la verdad que de lo más interesante, como personas que logramos entrevistar, justamente para esta verdad que contaba Nati, hubo dos amigas, sobre todo una de ellas, que había sido amiga desde el jardín de infantes, hasta, bueno, la acompañó, de hecho, la ayudó a hacer la valija el día que murió. Y ella nos dio muchísima información, nos contó muchas cosas, nos dio material. Nos habló un poco más de esto que decía Nati, ¿no? De este, de como, de Gilda no personaje. De Gilda como amiga, su cuero más íntimo. Estas cosas que uno solo le confiesa a una amiga muy cercana. Y bueno, eso nos ayudó un montón, porque en definitiva, digo, cuando uno hace una película sobre un personaje real que murió, lo que necesita hacer es reconstruirlo desde distintos puntos de vista, también para tener grises, ¿no? Para tener matices, para nosotros, digo, nos comportamos y nos mostramos diferentes ante distintas personas y la manera en que comunicamos lo que somos también se modifica y me parece que eso era interesante como construirlo así. Y bueno, en cuanto a si fue difícil, hay como, como, a ver, fue muy difícil, sobre todo para mí, por esto que contaba antes, primero porque los derechos esos tardamos un año en conseguirlos, después fue difícil porque, bueno, porque el guión era un guión también difícil, porque había mucha gente que me decía, no te metas con una santa, porque nosotros no queríamos contar la historia de una santa, queríamos contar la historia de una mujer, porque había mucha gente que me decía, por ejemplo, me acordaba el otro día, hablábamos con Tamara y nos acordábamos, esto lo escribimos en 2014, 2015, 2014 y 2015, y me acuerdo que había mucha gente, sobre todo hombres, que nos decían, qué histérica que es ella, cuando leían el guión, ah, es un poco histérica, ¿cómo histérica? ¿Por qué? Pasaba mucho eso, teníamos, o sea, hubo como devoluciones en cuanto al guión que tenían que ver con eso, con que, pero no sé por qué, pero no se entiende, pero Kiro no quiere estar con el marido, pero, es decir, ella había decidido ser maestra jardinera, ¿por qué ahora se quiere ir a cantar por ahí? Digo, el marido tiene razón, nada, cosas así o que teníamos miedo, ¿no? También, en cuanto a qué podía resultar, porque siempre es un trabajo intuitivo, el del guión y el de la dirección también, entonces uno, digo, tiene para mí como, lo que hay que tratar de hacer es como concentrarse en, como en su ser interior, y tratar de ser lo más fiel posible a lo que uno quiere contar, y morir con eso, ¿no? O sea, como pelear eso, escuchando a todo el mundo igual, pero ser, bueno, eso. No sé, es por las ramas, ¿qué más? No, bueno, y Natalia, ¿vos qué podés decir de la dificultad de la película, digamos? ¿Dificultades? Bueno, todas las películas tienen muchas dificultades, hacer cine es un milagro, porque necesitabas muchas cosas para que finalmente una peli se pueda rodar, ¿no? Yo creo que esta película tenía la gran dificultad de ser una película de alguien que existió y que era muy conocido. En lo personal, digamos, la dificultad que yo me encontré como intérprete tenía que ver con que yo además soy cantante, y que tuve que desasnar mi manera de cantar, mi manera de bailar en un escenario, para ponerme al servicio, como ponerme el traje de otra persona, ¿no? Y creo que quizás una persona que no es cantante, o sea, que no tiene una carrera musical, le puede resultar más fácil, porque claro, yo canto de mi forma, entonces naturalmente escucho una canción y le pongo mi propia interpretación. Y como fue un riesgo grande el que se tomó, la verdad que lo charlamos mucho con Lorena y las dos nos pusimos de acuerdo de que si la íbamos a hacer, bueno, las grandes biografías que nosotros conocemos del mundo, el actor canta, en su gran mayoría, ¿no? O sea, quizás no canta tan bien como el real, pero como espectador uno agradece toda la transformación, si no es como que termina siendo playback del personaje. Y en la película había muchas tomas que además eran de sonido directo, con lo cual yo tenía que cantar en vivo, y esa respiración, esa sensación de que está sucediendo, si no es de verdad, se nota. Entonces tomamos el gran riesgo de que yo cantara todas las canciones, y claro, tuve mucho trabajo ahí, mucho trabajo de escuchar cómo respiraba, cómo fraseaba, el color de su voz. Yo creo que mi trabajo más fuerte fue más en lo auditivo que en lo físico, porque en lo físico sentía cierta similitud, además trabajamos con Alberto Mocchia, que es un gran maquillador y estilista y peinador, y también con Julio Suárez en vestuario, después de Dani Ortega, que hace el DF, la iluminación, y en ese punto sabíamos que con los mejores en el rubro íbamos a estar cuidados, íbamos a llegar a algo parecido, no una caricatura, porque la intención nunca fue una imitación, sino una interpretación, pero en la parte auditiva una la tiene mucho a ella, ¿viste? O sea, quién no escuchó a Gilda, quién no cantó a Gilda, y está muy presente. Entonces ahí podíamos llegar a tener un problema. Regrabamos todos los instrumentos, o sea, los músicos de ella regrabaron, y los que no están con vida se buscaron a personas idóneas para poder hacerlo, y yo estaba también, me acuerdo, obsesionada con el toc-toc, el güiro, o sea, que cada cosa entra en el momento que tenía que entrar exactamente igual al de ella. Y la verdad que fue maravilloso el resultado, porque estaba muy parecido, ¿viste? Muy parecido. Y después, sí, claramente hice un trabajo también con una entrenadora corporal, Valerita, que me ayudó a moverme como se movía ella en el escenario, pero todo lo otro, todo lo otro que no se conoce, que hay mucho en la película, su relación con sus hijos, con su marido, con su madre en el trabajo, bueno, esas fueron cosas que yo creo que fue como una línea que no fue bajando de algún lado, esa conexión que en un momento decís, ok, se prendió la cámara y ahí algo pasó. Y algo pasó. Porque es dicho por sus propios músicos y por su propia familia, ¿no? O sea, yo tengo un recuerdo de los más lindos. No, por todos los que vimos la película, realmente pasó, yo lo digo como espectador, lo que pasó en nosotros los espectadores fue fuerte, de verdad, fue una película que impactó, no pretendo ser, no soy un gran aludador, pero realmente... pero la peli tiene algo especial, yo soy consciente de eso y yo, uno de los recuerdos más lindos que tengo de la película, no sé, Loris, si vos te acordás, que cuando se estrenó la película estaba fichado gran parte de la Argentina con la foto y un día Fabricio, o la mujer de Fabricio, no recuerdo cuál de los dos, le envió a Lore una foto de la nieta de Gilda, que no la conoció, y donde decía la abuela Jill y era yo, y eso fue para mí súper emocionante, súper fuerte, y también pensaba eso, que quizás su hijo sintió que era un buen momento para que de alguna manera su hija, sus hijos, porque ahora tiene dos, conocieron un poco más de lo que fue su abuela, la historia de su abuela, y era una gran responsabilidad de esa. Sí, la verdad que fuerte hacer de Gilda, volviendo a pensar ahora, me parece, y creo que se perpetúa en el tiempo esa, porque Gilda es verdad, es casi una santa, no sé, o una santa, entonces, eso no deja de ser, es como una especie de San Martín, no sé, como una héroe cultural, bueno, acá hay otra pregunta que no quiero que se me escapen, porque en el chat se me escapan, una pregunta, si vos Natalia conociste personalmente a Gilda, y para las dos se pregunta qué sentimientos se generaron cuando comenzaron a conocer el personaje en profundidad, el personaje, a Gilda en profundidad, y bueno, y todo lo que le sucedió a Gilda, y cómo fue pegando en ustedes. Bueno, yo no, no, yo soy uruguaya y me mudé a Buenos Aires en el 94, y bueno, ella nos deja en el 96, la verdad es que no tuve la posibilidad de conocerla personalmente ni ir a ninguno de sus shows, pero sí recuerdo que cuando vine empecé a escuchar su música, a mí siempre me gustó la cumbia, y en Uruguay conocía la cumbia de Uruguay, o alguna cumbia colombiana, pero no conocía mucho de lo argentino, y me empezó a gustar mucho ella, y sí recuerdo el impacto de cuando tuve el accidente, me lo acuerdo tal cual, y de hecho en el 98 yo hago una novela que se llamaba Muñeca Brava, y yo propuse que había una bailante y yo proponía todo el tiempo cantar sus canciones, me acuerdo que me hice una remera y me estampé la cara de ella y dormía como si eso fuera mi pijama, eso fue en el año 98, o sea dos años después de la muerte de ella, pero no tuve la posibilidad de conocerla, pero sí, yo creo que sí, porque a partir de la película, o sea, como que sí, ahora te puedo decir conocí a Gilda, ¿no? o a Miriam, no sé. Sí, 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 es que Natalia atravesó físicamente pero espiritualmente también, ¿no? al personaje de Gilda. no me olvidé cuál era la pregunta, yo no la conocí a Gilda. ¿Qué les sucedió a ustedes cuando empezaron como a notificarse y a ver la intensidad y, bueno, y esos lugares que los artistas se preservan en su intimidad para no quedar expuestos, ¿no? de su vida personal, cuando ustedes empezaron a conocer eso de ella, bueno, ¿qué les fue pasando? Y bueno, ¡uh! qué pregunta esa igual, ¿eh? A ver, digo, sí, siempre, a mí me parece que todos los procesos creativos están teñidos por experiencias personales y, y uno, a ver, digo, como se trataba aparte de una mujer, madre, que estaba ligada al arte, con Tamara cuando escribíamos la propuesta, ¿no? del guión, nos sentíamos muy identificadas con ella desde ese lugar, no es lo mismo escribir sobre un protagonista masculino que es una protagonista femenina y nosotros tratábamos, por esto es importante lo que contaba antes de que nos entrevistamos con 50 personas entre músicos, fans, amigos, pero lo más importante para mí fueron sus dos o tres amigas con las que tuvimos encuentros, ¿no? telefónicos y más porque de alguna manera como que sus parejas, sus novios, su compañero musical o los fans tenían un costado de ella y un porcentaje, ¿no? y también de lo que querían ver, de lo que cada uno quiere ver, ¿no? aunque la luna tiene su parte luminosa y su parte oscura y uno a veces ve esa parte y cree que es lo que hay pero hay toda otra, entonces nosotras en realidad hicimos un trabajo como muy minucioso por tratar de entender, por tratar de pensar cómo ella estaría, cómo se constituía ella también psicológicamente, ¿no? Cómo pensaría ella, cómo reaccionaría ella ante determinadas situaciones y a partir de eso también escribimos algunas escenas pensando, bueno, ¿ella qué haría ante determinado estímulo? ¿Qué le pasaría, ¿no? O sea, por decir, la noche de año nuevo, me acuerdo que esa escena estaba escrita pero que después fue reformulada durante el rodaje también, que me acuerdo, Nati, que me acordé el otro día que le pedimos a Javi Drolas, al actor que hace Toti, lo llamamos y le pedimos la noche anterior si podía venir a quedarse escondido en la bañadera para hacer el audio de la llamada, ¿te acordabas de eso? Bonito. Y esa escena es una escena, digo, que a mí es una de las que más me gusta, donde ella tiene esta explosión, este estallido, ¿no? Igual que los juegos, como el límite, Como una especie así de... Pero bueno, sí, hay muchas cosas en las que yo me siento identificada, digo, que tienen que ver con procesos, eso que decía antes, como muy íntimos, no me siento parecida a Gilda, ni mucho menos, digo, y tampoco hay un montón de cosas en las que no hubiese actuado así, pero sí hay algunos lugares donde lo adapté también un poco a mi vida y a experiencias que tuve, porque es algo que hacen todos los guionistas, me parece. Y a Natalia, yo creo que le pasó algo parecido desde la actuación, que ella también le puso muchas cosas de ella personales, ¿no? Que construyó un personaje de Gilda, que como ella bien dice, es una excelentísima actriz, muy admirada, querida, pero sobre todo es una gran, gran, gran trabajadora. Eso es como, para mí, lo más increíble que tiene, lo que trabaja no tiene nombre. pero me parece que lo que ella hizo también fue eso, fue como que juntó un montón de información y después construyó ella, ella propuso, ella también dirigió, ¿no? Y construyó un personaje desde la actuación, no un personaje que yo le propuse, o sea, yo le di herramientas y le propuse algunas cosas y ella lo armó y lo construyó a partir de lo que, de su experiencia previa, de una acumulación de cosas, digo, a mí me gusta mucho, aparte de que los actores sean también creadores de su personaje. Y bueno, para mí la magia es tanto de eso. Yo creo, mira, el otro día también hablábamos con una amiga con la que hablamos bastante de cine y yo le decía que para mí lo que había pasado con Gilda de particular era que cada área había sido como, como que había sido autónoma en cuanto a lo creativo y al mismo tiempo se había generado una sinergia como amorosa donde todos nos habíamos unidos con un objetivo. Total. Pero es como difícil decir que la película, yo no siento que la película es mía porque yo la dirigí, yo siento que es mía de Natalia, de Alberto Moncchia porque diseñó el maquillaje, el peinado y él aportó de su arte cosas que yo no le propuse que son de él y el fotógrafo lo mismo, el fotógrafo, el camarógrafo también propuso cosas, tomó referencias que yo le di pero después él construyó también desde su saber. Entonces es como una conjunción de, eso es lo que tiene para mí de maravilloso el cine, como arte colectivo, como una conjunción de un montón de saberes y de experiencias que la clave es haber elegido a esas personas para ese lugar que a veces no pasa eso, ¿viste? Porque nunca se sabe pero como que me parece que pasó eso, Que hubo como mucha amorosidad en el proyecto entre todas las áreas cada una aportando justamente desde la libertad creativa y amorosa su saber para lograr esta composición final. Sí, me parecen dos cositas que me gustaría resaltar una que es el compromiso y lo personal que tanto pone un director, directora o actor, actrices cuando involucra su cuerpo y su vida en lo que está haciendo porque si bien es una película que habla de un una cantante de un personaje que pareciera que es una película que habla de otros para poder hablar bien de otros quizás esto lo digo me parece para que los chicos entiendan un poco como trabajamos cuando trabajamos en estas cosas uno se pone adentro uno pone lo suyo no es que habla de otros como desde afuera sino que uno pone lo suyo para hablar de otros y la otra cosa que me parecía interesante también resaltar subrayar cosas que han dicho y que vienen diciendo ustedes que si bien es una tarea colectiva absolutamente la del cine el director es el responsable de que eso suceda esa magia que vos decías y eso que pasa en todas las áreas y que pasó en todas las áreas yo creo que tiene un responsable y que es el director digamos en ese sentido ahí es donde quizás uno también puede ver el otro día preguntaban ¿qué hace un director? bueno yo creo que quizás lo más importante es eso es poder darles libertad a todos los que laburan darles la oportunidad de poner de lo suyo ¿no? como para hacer un trabajo colectivo y que eso prospere perdón que me parecía que está bueno que los chicos también entiendan un poco cómo funciona la dinámica del cine bueno hay más preguntas ¿no? ¿cómo fueron los cuidados al realizar la película que trata sobre la vida íntima y profesional de una persona tan importante que ha fallecido que ya ha fallecido? bueno yo creo que esta pregunta no sé si me escucharon pero esta pregunta quizás Natalia en ese sentido el riesgo y el compromiso de interpretar a Gilda bueno yo creo que es una es una pregunta que nos cabe a las dos porque a Lore le importaba mucho el hijo Fabricio le importaba mucho digamos el respeto que quería tener sobre la mirada de Gilda por el hijo había temas en los que nosotros no queríamos meternos no porque existiera algo que no se pueda contar o porque ella tuviera un costado oscuro y demás pero nosotros asumimos y digo nosotros porque yo en esa la seguía Lore el compromiso de tocar ciertos temas sabiendo que que su hijo la iba a ver que su hijo tiene a su vez en ese momento una hija que su padre el ex marido de Gilda vive que de hecho colaboró con la película de una manera muy generosa entonces había cosas que nosotros tocábamos porque era parte de la historia de ella pero que la tocábamos con un cuidado especial todo lo que tenía que ver con su papá sobre todo lo que tenía que ver con Toti también justamente porque si bien la película cuenta la relación de Toti y Gilda y la relación del marido y Gilda nos metíamos hasta ahí o sea creíamos que además la película estaba por encima de eso o sea estaba por encima de ese triángulo por así llamarlo y también tomamos el compromiso porque Gilda principalmente no se sentía cómoda con el título de Santa o sea Gilda no se adjudicaba porque en vida ya se lo decía hay una escena la única escena que trata eso de la película donde una señora viene con su nieta y le dice que la nieta está llorando porque su mamá estaba muy enferma y que Gilda la salvó y entonces Gilda le explica que ella no hace eso que los que salvan vida son los médicos y la señora le dice no fuiste vos tocame porque tengo diabetes y Gilda dice no señora yo no no puedo hacer eso y alguno de los músicos viene y le dice tocala casi nos vamos y ella se queda como muy conmovida y contrariada con esa situación y eso era algo que a ella le pasaba y que nosotros sabíamos que le pasaba con lo cual nunca quisimos poner el foco de eso que en el inconsciente colectivo está tan presente y que todo el tiempo se la nombra Santa Gilda y demás y yo sé que para gran parte de sus fans también eso tiene un valor muy fuerte nosotros no nos apoyamos en eso y esas son las cosas los cuidados especiales que nosotros asumimos la responsabilidad de tocar con muchísimo respeto y sobre todo no pasar una barrera que tiene que ver la barrera de la intimidad de las personas que existieron y que existen porque esa es la confianza que creo el hijo vio en nosotras se dio cuenta que no éramos dos oportunistas que queríamos contar la vida de alguien famoso que había compuesto temas buenísimos y entonces no sé si vamos a montarnos a eso como un hecho comercial sino nosotros queríamos hacer un hecho cinematográfico y de profundidad emocional en un momento donde además la mujer está hoy teniendo aún una lucha de sus derechos en un en un contexto patriarcal imagínate en los 90 en el ambiente de la cumbia o sea creo que nosotras también nos sentimos muy identificadas con ella como mujer porque es una mujer que tuvo que atravesar mucho prejuicio machista en su entorno en su trabajo y eso lo atravesó y cumplió sus objetivos después tuvo un desenlace trágico y creo que en ese sentido quedó inmortalizada allí pero la lucha que ella tuvo en vida es una lucha que hoy se reivindica y que está muy presente y que hoy todavía las mujeres seguimos luchando por ese espacio y esa igualdad y creíamos que además eso era mucho más fuerte que la parte romántica o la parte mística que puede envolver la vida de ella qué decir después de esta no digo porque estaba pensando que podía sumar a lo que dijo Nati que es perfecto que estoy totalmente de acuerdo no solamente me acuerdo ¿te acuerdas Nati cuando fuimos al cementerio a pedirle permiso? sí bueno y eso incluso nosotros fuimos al cementerio claro el día anterior empezaron a filmar pero eso de hecho lo contamos ahora a cinco años de la película digamos nosotras tampoco y pasaron un montón de situaciones en el rodaje de la película que uno se podría cualquier agente de prensa básico te diría no contá esto porque esto va a generar y nosotras fuimos como hiper cuidadosas y hay cosas que nunca vamos a contar que nos sucedieron y no no lo estoy diciendo para generar ningún tipo de expectativa quiero decir no es que estoy diciendo ah hice cosas y no las cuento voy al punto del cuidado ¿verdad? de que la vida de ella y la película trasciende cualquier otra situación que vivimos y creo que en ese sentido nosotras quisimos mucho honrar nuestra palabra pero había cosas que no estaban pedidas porque yo sé que el hijo a Lorena no le dijo esto y esto y esto no tenés que hablar o tengo que leer el guión para probarlo de hecho eso nunca pasó pero Lore logró cristalizar los sentimientos de una persona hermosa porque aparte Fabricio es hermoso y eso también a nosotras nos dio la pauta de que el padre de él que de alguna manera en la película es con quien ella más choca también es una gran persona porque fue quien lo crió y si Fabricio es tan hermoso no solamente fue por lo que su madre hizo y lo que heredó de ella sino por cómo fue criado por ese padre que en la película Sheila batalla bastante porque bueno él quería que se quedara siendo maestra jardinera y ama de casa y ella quería cumplir sus sueños y salir a cantar y ahí no y eso los desgastó y se separaron sí lo del hijo era perdón ¿qué Ricky? no, no, no que lo del hijo para mí verdad lo que dice Nati hay cosas que me había olvidado y que ahora las vamos hablando y me voy acordando de un montón de cosas que pasamos fueron muchos años fueron unos cuantos años previos a la película y bueno después también pasaron ya van unos cuantos años pero me acuerdo sí de lo del hijo que había una responsabilidad por mi parte porque yo me había puesto a pensar y decía bueno ¿qué es lo que más le importaría a ella? si ella pudiera voy a hablar conmigo ¿qué me diría a ella? que qué le importaría que yo cuente de ella o qué respete de ella con qué tengo que tener cuidado y como madre que soy de dos hijos también por ahí si no lo fuera también pero digo me pasaba eso dije no si a mí me pasara algo así yo querría que cuidaran a mis hijos o sea cuidarlos digo en el sentido de la responsabilidad de la historia que vas a contar porque lo que pasa con las biografías es que las historias después las biografías quedan como historias oficiales después es lo que pasa siempre entonces yo decía bueno este chico este chico tiene 38 años no sé pero yo decía este chico porque claro cuando ella murió él tenía 8 este chico perdió a la mamá a la hermana y a la abuela en el accidente y él se quebró un brazo y se salvó porque tenía fiebre y lo acostaron a dormir si no también estaría muerto digo o sea participó de la tragedia donde le quitan a la mamá a la abuela y a la hermanita y lo único que tiene es el padre y yo le voy a destrozar el padre o sea voy a era como esto mismo que dice Nati también entender que si él era tan amoroso de algún lado venía toda esa amorosidad y que eso también que hizo el padre con él de mantenerlo al margen y todo es un acto de amor enorme también de haberlo cuidado de los medios en no haberlo expuesto hay tantos chicos que vemos que están expuestos a los medios y a programas de chimentos y a toda una manipulación que me parece hermoso que el padre haya dicho o sea también es un hombre que hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo él se enamoró de una maestra jardinera y es verdad desde el punto de vista de él que ella de un día para el otro dijo no mira yo tenía esto dormido yo lo que quiero es cantar y bueno y hay como un cambio de cartas ¿no? en el juego y me parece lógico también en algún punto que él eso no se lo bancara entonces para mí también era lindo esto de no juzgar tanto a los personajes ¿no? de poder ponerse un poco en la piel de cada uno y de no estereotiparlos tipo el malo muy malo el bueno bueno ella es una santa queremos corrernos de todo eso y humanizarlos a los personajes y por eso bueno también eso fue algo que se tuvo muy en cuenta el cuidado ¿no? perdón que interrumpa un poquito no quiero dejar de hacer las preguntas que hacen los chicos de pasarlas que están acá en el chat que hay una que pregunta si quedaron conformes o le cambiarían algo si le cambiarían algo ¿qué sería? y ¿qué parte creen de la película que uno tenga que observar con mayor atención? yo agregaría ¿qué parte de ustedes les gustaría que uno observe con mayor atención? pregunta ¿eh? ¿repaso? si le cambiarían algo a la película y esto de las partes más interesantes ¿cambiarle algo? yo la verdad que no no le cambiaría nada porque no 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 de hecho hubo toda una línea de infancia que habíamos filmado que fue como cuatro o cinco días de rodaje porque la película se filmó en una época en la que se filmaba en ocho semanas y me acuerdo que filmamos todas unas secuencias que eran muy lindas de infancia pero que al final como que no terminaban de sumar y se abría se abría mucho y bueno nada y cuando la editamos a la película lo fuimos probando eso y al final quedó afuera pero no yo siento que como que al revés me acordaba también de otra secuencia que es una secuencia de la cárcel que el otro día la escuchaba Nati hablar de eso que divertido que nosotras dos nos unimos para que se haga para que se haga agarramos y dijimos no esto no vamos a permitir que no se filme tenemos que filmarla claro vamos a ponerlo en contexto lo que pasaba es que es muy caro hacer una película y entonces obviamente siempre hay contratiempos y el dinero con el que uno cuenta se va acabando y eso pasó en un momento entonces los productores empezaron a ver qué se podía achicar y claramente los momentos musicales eran los más caros por los extras por las locaciones y entonces no podíamos sacar nada y bueno uno dijo la cárcel y nosotros dijimos ni se les ocurra no la cárcel porque la cárcel y nosotros dijimos no la cárcel es bisagra en la vida de ella es en el momento donde a ella no se le permite cantar en ninguna bailanta porque está amenazada porque deja su anterior manager y ella dice yo voy a cantar donde sea y a mí me van a escuchar y tuvo los ovarios suficientes como para decir vamos a la cárcel y vamos a la cárcel y vos la ves ahí cantando en la cárcel porque claramente la escena se hizo que para mí es una de las más lindas entregadísima a su público y su público con ella generando un momento de libertad absoluta para ambas partes para los presos y para ella que también estaba presa en un ámbito donde le estaban poniendo muchas trabas bueno la cárcel se hizo y de verdad quedó genial yo me imaginé en la película de la cárcel la cárcel se hizo me acuerdo en un momento ignorífico me habían dicho no conseguimos filmar en casero no conseguimos y yo dije no importa busquemos otra locación y me acuerdo Nati no vamos a filmar en una cárcel no importa pero que se haga y me acuerdo que estábamos filmando en la locación de la casa de Toti no sé si te acordás Nati y al lado estaba este frigorífico abandonado dijimos vamos a lo más caro en cine es el movimiento el movimiento de los camiones de las luces de las cámaras de todo lo que tiene que ver con vestuario con los camiones de maquillaje son varios camiones y ese movimiento de una locación a otra es muy caro entonces se trata de agrupar todo el rodaje por locaciones entonces estábamos ellos y dije no hay que mover nada en mediodía la hacemos y fuimos a ver el frigorífico este y bueno y ahí encontramos como una puerta que parecía una cárcel eso es lo mágico del cine donde vos ponés la cámara es lo que vos querés mostrar y algo que vos decís no puede ser que esto dé así sí aparte Dani Hebelberg que hacía el arte también digamos es como bueno cómo ponés la cámara qué mostrás cómo lo iluminás pero sobre todo son las ganas ¿no? porque la cárcel estuvo y nadie te puede decir que eso no es una cárcel perdón Bruno tiene la mano levantada Bruno ¿quieres activar tu micrófono y hacer la pregunta? Bruno ¿nos estás escuchando? yo no sé qué hora es pero a las 5 tengo una clase de mi hijo con el teléfono son 5 y 10 5 y 10 sí bueno a Natalia y seguimos acá con Lorena ay les pido disculpas bien no sabía ni la hora que era estoy tan enganchada pero está a las 5 mi hijo tiene una clase y de hecho ya está entrando tarde muchas gracias por permitirme participar de esta charla ojalá que puedan construir algo con nuestras experiencias y les mando un abrazo muy grande a todos y a todas a todes y a Lore bueno muchas gracias Natalia gracias a vos un placer muy bien nos vemos bueno Bruno ¿había levantado la mano? sí Bruno ¿nos escuchás? porque yo te veo ahí y tenés la manito levantada ah a ver ahí activaste el micrófono la pregunta la hice por el chat la iba a hacer pero como estaban hablando la hice por el chat ajá bueno vamos a levantaste la mano vamos a la tuya Bruno en los últimos años la mayoría de las series o películas biográficas se convirtieron en éxito asegurado Gilda el potro ¿a qué atribuís sería Lorena el éxito de estas bueno de este tipo de películas? bueno yo creo que a ver el éxito de público ¿no? yo creo que tiene que ver en realidad con personajes muy muy queridos por la gente muy populares también y que eso hace que que uno tenga como muchas expectativas de ver para mí hay como hay una cantidad de público que uno gana ya por tratarse de una historia real porque si es un personaje que vos conocés y que encima es un personaje del ámbito de lo popular porque la música la cumbia el cuarteto ya hay una cantidad de gente que está como muy interesada por ver cómo retrataste esa historia o qué vas a contar de su ídolo hay como muchas más expectativas me parece ¿no? que si uno no conoce la historia y de golpe te dicen que hay una película de ficción y que la veas me parece que es distinto que ya hay como un gran paso ganado cuando se trata de biografías yo creo que tiene que ver con eso bueno yo vuelvo a la pregunta que si que parte que la pregunta era que parte vos creerías que sería interesante que le prestáramos mayor atención que le prestáramos mayor atención y yo puedo hacer las partes que a mí más me gustan como sutilezas digo cosas así que a mí me interesan que veo que pasan y que me acuerdo cómo fueron filmadas y la magia que generó eso que es por ejemplo la escena del casting es como mi preferida y la de Nati también ahora ella no está pero la escuché el otro día también decir que era su preferida y yo creo entender por qué también porque yo me acuerdo yo me había olvidado pero ella el otro día hizo un zoom con el fotógrafo por una entrevista a otro lugar y yo participé escuchándolos y bueno fue muy lindo sobre todo por eso porque había un montón de recuerdos que uno tiene tapados por una parte nada es un momento de una intensidad enorme hacer una película y te olvidás después que pasan los años y en el momento estás apagando incendios como loca y bueno hay cosas que se te pasan pero quedan ahí y bueno y Nati el otro día decía que yo en ese momento ella tenía como que ella no decía Lore por qué pusiste esta escena creo que eran los primeros días de rodaje entonces ella me decía esta escena que es tan importante Lore por qué esta hora acá en el plan ¿no? ¿saben a qué me refiero? que las películas se filman no se filman en el orden que uno lo ve sino que se filma por ahí la escena última al segundo día de rodaje y la primera escena por ahí se filma la semana dos entonces está todo esto desordenado entonces ella me decía por qué esta escena que es tan importante que es bisagra que es cuando ella da el cambio ¿no? cuando ella se decide por cantar que lo conoce a Toti y canta ¿por qué la pones ahora? y yo le decía bueno aprovechemos los nervios que tenés ahora porque son los mismos nervios que tuvo ella seguramente cuando cuando tuvo que enfrentar este momento o sea aprovechemos eso que te está pasando a vos y fue buenísimo eso porque porque yo sentí como directora ¿no? ella como actriz se hubiera sentido otra cosa pero yo sentí que eso se tradujo es hermoso cuando pasa que algo que uno siente y filma la cámara lo toma así y lo traduce de esa manera entonces yo me acuerdo también que ella me decía de no grabar su voz cantando como acapella sin instrumentos y en general o sea los temas como no se puede hacer de otra manera porque es imposible por un tema de filmación ¿no? hay que grabarlos antes y ella después hace un playback es lo que pasa en casi todas las películas porque es imposible montarlo si no después ¿sí? pero yo quería que como esto yo quería que en todo lo que pudiéramos evitar el playback lo evitáramos y que ella cantara en vivo y en directo ahí frente a cámara sin corte para que tuviera esto que digo que 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 sobre todo los músicos lo agradecen un montón que es esta sensación de frescura y de verdad en el canto entonces este al final por suerte este Nati estuvo de acuerdo y lo hicimos así y para mí es hermoso porque para mí su voz es como muy verdadera y sus nervios también y hay algo mágico que vos yo creo que la identificación con ella como personaje sucede en ese momento cuando vos sentís a través de ella cuando vos querés que le vaya bien cuando vos querés que ella la querés básicamente entonces la querés la entendés querés que logre lo que se está proponiendo querés que le vaya bien que triunfe y bueno después vuelve a la casa y le espera la noche pero esa es mi escena preferida bueno hablando de la noche hay una pregunta sobre el bueno el marido de Gilda digamos que acá plantean que está mostrado como una persona violenta si hubo algún tipo de problema ay que interesante eso porque vos sabés que bueno que nos a ver teníamos una contradicción enorme porque por un lado queríamos que fuera un poco violento pero también nos parecía que el marido real no era muy violento nos parecía que era una relación como bueno que tenía sus matices como dije antes pero no sabíamos cómo no queríamos pasarnos era difícil porque queríamos dar a entender esa sensación pero tampoco que fuera un golpeador y al mismo tiempo era un dilema moral en realidad porque yo no quería lastimar al hijo con lo que contara entonces tenía cuidado que fuera en el marco como de una especie de escena también pasional que se va un poco de mambo y no sé me parece que mucha gente lo justifica al marido este sí para mí claramente está retratado con un poco de violencia es cierto pero bueno también era nuestro antagonista ¿no? o sea es quien es nuestro oponente más fuerte es quien se va a enfrentar a ella y al deseo de nuestra protagonista entonces había que a veces también digo aunque por ahí no haya sido exactamente así a veces hay que adaptar las cosas de la realidad a una forma que sea ficcional y que respete como cierto lenguaje cinematográfico ¿no? y esa adaptación a veces hace que algunas cosas se intensifiquen o se modifiquen un poco sin por supuesto no es que íbamos a decir que ella no era maestra jardinera y que tenía una verdulería pero sí podía haber o sea por ejemplo ella fue maestra jardinera pero en el momento en que decide cantar ya no era más maestra jardinera ella por ejemplo fue maestra jardinera no sé desde los 20 años hasta los 25 una cosa así 27 y a los 27 años hasta los 30 era ama de casa por ejemplo por dar un ejemplo de este tipo de adaptaciones que yo les digo ¿no? y a nosotros nos parecía más interesante que nos tomáramos esa lo llamado como licencia poética se puede decir que es que esos 3 años de ama de casa no estuvieran que ella pasara de maestra jardinera a cantar porque es una digo es eh eh es una diferencia que no hace en realidad a la historia que no modifica pero que sí me parecía interesante vieron que el cine es abstracción ¿no? o sea si uno tiene que contar la historia de vida de una mujer que vivió 36 años o sea uno puede contar una película puede ser desde que nace hasta que tiene 10 años y muere el padre por ejemplo otra película posible es desde la muerte y cómo se convierte en santa sin verla directamente el otro día me propusieron una cosa así para otro ídolo popular no voy a decir nombres nada pero digo como eso ¿no? como no mostrarlo nunca y que solo sea la construcción del santo eh o sea hay distintas películas posibles sobre eh Gilda o sobre otros personajes nosotros elegimos contar este este fragmento de la vida de ella pero eso no quiere decir que no venga otro director mañana y diga yo quiero contar la historia de Gilda pero de la santa y también es eh está bien no es que la nuestra es una versión nuestra esta acordada con el hijo con los derechos correspondientes y todo pero quiero decir es nuestra mirada de Gilda y hay muchas otras ¿no? este bueno no sé si me fui por las ramas me parece peor no 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 está bien está muy bien este bueno pero seguimos con otra preguntita eh alguien pregunta Estefanía si crees que la película deja alguna clase de enseñanza digamos cuál sería la moraleja si bueno ella para mí ella es increíble yo igual me doy cuenta que hablo como si estuviera viva hablo como en tiempo presente es algo que me pasa mucho con Gilda este porque yo la verdad que la siento muy cercana ahora ya hace un tiempo que no pero en algún momento la sentía cerca de verdad y este si dejó algún tipo de enseñanza bueno a mí en lo personal en mi vida fue espectacular ¿no? lo que me lo que me ayudó modificó muchas cosas mías en lo personal y también siento que que modificó mucha gente la película digo ella ¿no? en la película lo que pasó hubo ahí con el hijo se destrabó una energía que estaba trabada que no el hijo no no tenía relación con los fans ni con los músicos que habían sobrevivido al accidente no se volvió a ver nunca más claro porque cuando sucedió esto él tenía ocho años y ahora tiene treinta entonces este durante todo ese tiempo claro como les contaba antes yo creo que esto lo creo yo ¿no? para él para mí fue tan doloroso todo lo que pasó que él su forma de sobrevivir a eso fue un poco no digo negarlo pero sí mantenerlo en un lugar alejado para preservarse y con la película claro como que no hubo que enfrentarse a todo eso a esos temores ¿no? y a esa realidad y todo y para él fue yo me acuerdo todavía el llanto de él viendo la película nosotros fuimos juntos él la vio en su casa solo y me dijo que le había encantado no me acuerdo las palabras ahora exactas pero bueno tenía guardado el mensaje de Whatsapp me parecía como algo histórico que tenía que guardar bueno como soy documentalista guardo todas esas cosas imagínense entonces tengo todos los mensajes con Natalia sobre la construcción del personaje y de vuelta en los Whatsapp fotos de todo videítos de todo todo guardado y subido a un disco externo para no perderlo ¿no? como de todo ese proceso porque dije van a pasar 20 años y va a estar buenísimo ver esto ¿no? para mí ¿no? sin pensar en algo para hacer algo con eso y bueno me perdí lo que estaba contando el hijo de Fabricio ah Fabricio no Fabricio en un momento claro uno de los esto les voy a contar que es re emocionante para mí me gustaría compartirlo con ustedes que es que como una especie de asistente de sonido que tenía Gilda que se llamaba Ricardo Fuentes que es un sol Ricardo participó de la película pero no como músico porque él no era músico entonces yo le propuse yo incluía a mucha gente que si quería actuar del universo de ella real los incluí para que para que formaran parte ¿no? y entonces él me dijo que sí que quería actuar entonces él actúa en la película y están en la escena del cementerio del principio no me acuerdo ahora él hace un personaje que es creo que es el hermano de Gilda de grande me parece no me acuerdo ahora pero bueno la cuestión es que él está ahí ¿no? después también está una persona de seguridad que se llamaba también Ricardo está también atrás en los recitales como haciendo la seguridad de ella en la cárcel y todo está ahí paradito y él es la seguridad de ella yo tengo fotos de él con Gilda abrazados y 20 años después con Natalia con la película y me acuerdo que Ricardo me cuenta que cuando sucede el accidente quien baja del micro al nene a Fabricio es él que lo baja a UPA ¿no? se había quebrado el brazo y que el nene lloraba y pedía por la mamá bueno nada terrible y entonces me lo había contado eso a mí y Fabricio en un momento me cuenta que que él nunca más lo vio y que le gustaría agradecerle por lo que pasó ese día aquí me decía la emoción de 20 años después y entonces yo organizé un asado en mi casa y reuní a los músicos y a algunas personas que habían trabajado en la película y a ellos dos y fue un momento tremendo o sea una me emociona ahora fue como algo como que algo se relajó después de eso ¿no? como que había algo ahí que estaba que estaba trabado que estaba que estaba frenando ¿no? como energía y algo se como que se resolvió de eso y fue hermoso porque todos llorábamos un montón me encanta porque digo fue hermoso y llorábamos sí pero digo porque realmente había algo ahí como contenido que se estaba que se estaba sanando ¿no? siento yo y bueno y él también yo creo que eso siempre creí digamos me parece que en ese sentido el arte en este caso una película ¿no? pero siempre el arte te abre una puertita sanadora digamos para esas cosas ¿no? cuando hay una tragedia normalmente uno se se cierran las bocas uno se se recluye y y cuando aparece el arte es un aire y un espacio que permite digamos resolver esas cuestiones atoradas ¿no? que como decía estaban que Fabricio haya podido reconectarse con la madre con su historia familiar digamos eso lo permitió la película y así hay muchas cosas artísticas que permiten destrabarnos y digamos y facilitarnos la vida digamos porque cuando se abre un poco la ventana y entra un aire y nos hace respirar un poco mejor totalmente bueno cualquier obra de arte a veces sucede eso cualquier modo de expresión que nos permite abrir un poco la ventana digamos nos ayuda a liberar esas cosas imagino Mauricio debe ser la película le debe haber cambiado la vida la película más allá de vos estoy pensando en él ¿no? no, no sí, sí no, ni hablar no, no estoy segura de que fue así porque lo vi ¿viste? vi ese esa conversión no sé cómo llamarlo digo vi como esa nada eso sobre todo ¿no? un chico digo que me parece que durante muchos muchos años 20 años tuvo tapado eso no pudiendo hablar no pudiendo ponerle palabras ¿entendés? no pudiendo por ahí emocionarse con eso y me parece que hubo como como un volver a volver a transitar ¿no? viste que recordar dicen que es volver a pasar por el corazón hay como un volver a transitar esos estados y hay una catarsis también en cuanto a algo así yo pensaba mucho en él con la escena del colectivo sobre todo con la escena de la muerte ¿no? porque a mí me habían contado algunos de los músicos que sobrevivieron como había sido y bueno ahí también hubo mucho cuidado ¿ves? que antes preguntaban yo tuve especial cuidado de no de no mostrar la muerte ¿no? de no mostrar o sea había muchas formas de mostrar ese accidente y para mí era hay muchas responsabilidades ¿no? cuando uno se mete así en la vida de las personas y como como tu mirada y como exponer los temas modifican la vida de la gente para bien y para mal y entonces esa es una responsabilidad muy grande ética de mucho cuidado porque uno uno tiene que darse cuenta de que tiene de que de que tiene como ese poder ¿no? el poder de transformar para bien y para mal porque también por ahí decís algo y que yo tenía mucho cuidado de que no fuese nunca para mal digo de que él no no viese esas imágenes y le quedaran grabadas como lo que sucedió porque él no lo recuerda entonces yo tenía y también porque no me gustaba darle al espectador eso no solo a él ¿no? lo que no era bueno para él no era bueno para nadie no era bueno para mí primero no era bueno para él y no era bueno para el espectador entonces eso también fue una decisión ve si hay una decisión también poética ahí de alteración de cómo fueron las cosas que es que a mí me gustaba empezar por el por la muerte empezar por el funeral porque quería sacármelo de encima literalmente o sea quería que el final no fuera la muerte de ella quería que fuera como la no sé como el limbo como la algo como un estado de permanencia ¿no? que es como creo que todos la sentimos bueno los fans yo ya soy una recontrafan como todos la sentimos a ella en ese estado de permanencia entonces yo buscaba busqué eso y por eso el final es el de ella subiéndose a un escenario que nunca sucedió cantando un tema que nunca cantó en público porque de hecho ella el tema ese lo grabó en un cassette de acá en un cassetito grabó la voz a capela solamente a modo de maqueta de lo que se usa como usan los músicos la maqueta cuando no escribís música ¿no? cuando no escribís música para recordar una melodía para recordar una letra una bueno la letra la puedes escribir en papel pero no puedes escribir la melodía si no sabes de música entonces se graba de alguna manera bueno en esa época una herramienta era el cassette de acá ella grabó esa voz y esa voz es la que después remasterizaron le pusieron música además la editaron y es un tema de los más conocidos de Gilda que es no es mi despedida nada más y nada menos entonces para mí era como interesante devolverle como al público esa fantasía de que de que ella como regalar esa fantasía de que ella pudo haber pasado esto después ella pudo haber cantado para esta cantidad de gente en un estadio este tema que nunca sucedió bueno Lore vamos con las últimas dos ok se comenta que Gilda había tenido problemas de alimentación y por qué si es así ese tema no fue retratado en la película y de tus películas que dirigiste cuál es la favorita y por qué bueno lo del problema de alimentación a mí no me consta no sé no sé de dónde no sé quién la pregunta y dónde lo sacaron pero son rumores son rumores este no no yo lo leí alguna vez en algún artículo o algo pero no a mí no me no me consta para nada no no lo que sí se decía en un momento es que ella había tenido como creo que Toti me contó no me acuerdo ahora pero que ella había tenido llagas en los pies por estar tanto tiempo parada y demás pero para mí es como que no no sumaba eso ¿viste? entonces no no lo pusimos no la verdad que a mí lo de la alimentación no 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 es algo que yo haya escuchado de nadie ni de ninguna de las amigas ¿viste? que son cosas que por ahí te cuenta una amiga o alguien ella siempre fue muy flaca este no estamos hablando de una chica que de golpe por dios se tenía un peso determinado y golpe bajó sustancialmente sino que siempre se siempre fue como muy flaca y de hecho fue criticada por eso también porque en el mundo de la cumbia se esperaba que la mujer fuera obviamente valorada por sus atributos físicos y no por sus atributos intelectuales o artísticos no importaba que fuera autora digo ¿a quién le importaba que una mujer fuera autora? y que estuviera cantando adelante de siete hombres los hombres atrás y ya adelante cantando era algo como medio inadmisible sobre todo si no era una bomba si no era la rubia despampanante curvilínea digo porque en definitiva no importaba el contenido tampoco de las letras de esas mujeres ni que cantara bien o mal o sea digo no había una valoración artística ¿no? o creativa sino que lo único que portaba era como un ícono sexual y me parece que ella justamente una de las luchas más importantes que hace es que ella se impone y dice no yo soy esta y se la bancó así y durante mucho tiempo la rechazaron por eso pero ella nunca se traicionó ella siempre se mantuvo muy firme y eso para mí es un mensaje cuando hablamos antes del mensaje que yo iba a decir aparte que ella es una predicadora amorosa ¿no? porque ella le hablaba al público como a los alumnos del jardín me imagino como dándole siempre un mensaje ¿viste? bueno chicos ordenense que había algo así tenía algo como muy amoroso en el mensaje y eso es algo para mí es como un amor que ella ella prediga que eso vuelve ¿no? vuelve y por eso la gente también la recuerda tanto y la quiere tanto porque porque el el espectador o el público se sentía particularmente atendido y escuchado les estaban hablando a ellos a ellas ¿entendés? si te sentís solo ya vas a ver que el amor verdadero va a llegar o sea todos los mensajes que ella da son mensajes de acompañar a la gente que sufre que sufre por falta de trabajo que sufre por falta de amor que sufre porque está sola que sufre entonces hay una identificación inmediata con ella ese también me parece que es un mensaje el de que ella todo el tiempo dice no huele en alto no dejen que les corten las alas vuelen es lo mismo que le pasó a ella ella también le quería cortar las alas de hecho le habían propuesto que se tiñera de rubia que se pusiera tetas y ella siempre se negó y se mantuvo siempre como como muy fiel y muy fuerte a sí misma y eso me parece que es algo que la gente ve y respeta mucho cuando pasa y en cuanto a la otra pregunta ¿cuál es mi película favorita? Sí de las que vos dirigiste ¿cuál es tu favorita y por qué? Y bueno yo creo que está un poco entre Gilda y mi primera película que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos que es un documental sobre una cantante también pero de tango que se llama Da Falcón que es una cantante que se convirtió en monja franciscana y también hay un mensaje ahí regala a todos los pobres y se va a vivir a Córdoba a la sierra bueno es un documental ¿en algún lado está para ver? Esa peli está libre la web porque yo de hecho no tengo copia y la saco de ahí pero así que pueden poner el nombre y buscarla pero la van a dar ahora en televisión pública dentro de un marco de un ciclo pero bueno son esas dos películas ¿y por qué? porque son historias de mujeres que se la jugaron ¿no? que se la jugaron por lo que sentían por lo que creían con mucha valentía que le hicieron frente que le hicieron frente a un momento social determinado que fueron contra los prejuicios contra la crítica no hay que olvidarse que siempre cuando algo es moderno la primera reacción es el rechazo ¿no? entonces me parece que como que se la bancaron son mujeres que se la bancaron y que no no transaron y eso me parece que es lo que más me gusta de esas películas y por eso las admiro a ellas bueno y para cerrar yo a todos los directores les pido que le recomienden a los chicos alguna película argentina dale ¿cómo no? más allá del olvido de Hugo El Carril te fuiste ¿cómo? te fuiste para atrás que dicho sea de paso le voy a hacer publicidad a la DAC si hubiese existido la DAC en esa época Hugo El Carril no hubiese muerto de manera tan espantosa ¿sí? porque fue uno de los directores argentinos para mí junto con con Fabio con Leonardo Fabio que es otro grande el que me pararía para nombrarlos mira pero no puedo porque me voy de la cámara pero de verdad de verdad lo digo siempre pienso en eso ¿sabés? si hubiese existido la DAC en esa época porque no sé si saben los alumnos pero digo aparte bueno de esto que hace la DAC que es hermoso que realmente toda gente que trabaja por amor verdadero al cine otra de las de las cosas que hace también es que son los encargados de reunir lo que se llama derecho autor que es que nosotros como autores tenemos derechos y que de la entrada de cine de las proyecciones que dan en la tele y todo hay un pequeño porcentaje que va a la DAC para que después nos vuelva a nosotros como autores y siempre pienso que Hugo del Carril murió en la pobreza absoluta se había puesto un criadero de nutrias porque cuando fue el el golpe de estado del año 55 él la pasó muy mal por haber cantado el himno el himno peronista la marcha peronista que la canta Hugo y este y también bueno porque era abiertamente peronista y no lo hacía público y la pasó muy muy mal y tan mal en esa época no existía este derecho de autor así que Hugo termina muriendo ciego un director de cine estamos hablando ¿no? un director que aparte fue actor y músico excelentísimo este y que tiene una filmografía una película mejor que la otra yo se las recomiendo a todas las aguas bajan turbias este la quintrala o sea es una maravilla todo lo que hay que aprender del cine está en la obra de Hugo del Carril y este y la mejor película para mí dentro de las 10 películas mejores del mundo una es Más allá del olvido de Huguito que es filmada dos años antes que Vértigo de Hitchcock con el mismo argumento acuérdense de eso nada más he dicho bueno muy bien gracias Lore millón de gracias el encuentro estuvo fabuloso espero que los chicos lo hayan pasado bien que qué sé yo no se hayan aburrido porque están un poco todos estamos así adelante de este aparato pero bueno mil gracias mil gracias a todos a Diana de todo corazón así que todo lo que pusiste para que se haga esto así que bueno nos volveremos a ver seguramente el año que viene con Manuel Ocampo ya es digamos yo sinceramente yo creo que habría mil cosas para agradecerles a todos desde cada lugar a los chicos también porque sin ellos esto es para ellos en realidad y sin ellos no pasa y sinceramente más allá de como les decía todo lo rico que tiene esto y que tenemos para largo para trabajar poder verlos a ustedes como o sea más allá de esa ilusión que uno se hace de la persona que hace cine que trabaja en la industria del cine o en la cultura ¿no? vemos que son personas como cualquier otro que simplemente se levantan o que están desde jóvenes con la ilusión de dedicarse a hacer lo que les gusta o sea pasar una vida haciendo lo que uno ama ¿no? y creo que el testimonio que en cierta medida le damos a los chicos con esta actividad y con otras que venimos haciendo es eso que lo que quieran se puede lograr que nadie tiene las puertas cerradas si bien hay miles de dificultades de base pero bueno yo siempre les cuento a mí la escuela me dio todo y por eso sigo apostando a eso y bueno creo que lo que ustedes hacen es fabuloso así que bueno siempre tienen las puertas abiertas en la escuela y donde sea gracias muchas gracias y mirá solo quiero agregar algo al que dijiste Diana Natalia Oreiro así como la conocen cuando llegó a Argentina y fue un casting el director del casting que era un director muy famoso que no voy a decir quién es la agarró aparte y le dijo querida vos dedícate a otra cosa porque no tenés ningún futuro en esto es increíble para que vean como si uno uno tiene un deseo lo único que importa es eso hay que luchar para lograrlo es así fácil no es pero es muy importante tener ese deseo si fuera fácil sería aburrido claro igual te digo que a veces un poco más fácil pero no voy a estar contando tantas anécdotas es verdad pero tomémonos unos mates no sé si uno se anima a dar un mensaje final por ahí estaría bueno si es que alguno quiere si te quiere decir algo uno de los chicos claro a ver si hay alguno que quiera agradecer o algo y si no bueno no, me paro que agradecido bueno 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 muchas gracias a todos chicos y bueno nos veremos en otra oportunidad con otra película sigan viendo película argentina así tenemos bien lo que hacer nosotros veremos volver a recibirlos de forma presencial y bueno organizaremos un asado en Ocampo bueno ahí ya es otra cosa ahí ya estamos mirá que nosotros tomamos la palabra y somos de los que vamos levanta la cuarentena y arrancamos chicos y una última cosa del Instagram si todavía no nos siguen y nos quieren seguir es arroba fundación DAC si quieren compartir o alguna publicación que hagan y nos quieren arrobar a nosotros nos sirve un montón y también vamos a estar subiendo material de la charla para que después la busquen y la vean yo soy fan así que ya lo sigo bueno nos vemos muy bien muchas gracias chau ¡Gracias!